Las imágenes eran impactantes. Las llamas enardecidas y las densas columnas de humo daban cuenta de la magnitud de la emergencia. Un camión que transportaba cilindros de gas propano fue consumido por un voraz incendio. Que mejor desalojen todo, ¿verdad? El siniestro ocurrió en la calle San Antonio de la residencial Alto de San Luis, en el municipio de San Luis Talfa, en La Paz. Vinimos a atender lo que es el llamado de una emergencia, donde se había reportado un incendio en una estructura y al venir al lugar se encontró que era una tienda donde venden productos de gas. Y en el lugar se acordonó la escena y se encontraron a los cuerpos de socorro trabajando en el lugar. Producto del voraz incendio, tres personas resultaron lesionadas, entre ellas, la dueña de un establecimiento, así como dos de los hombres que trabajaban en la descarga de los tambos. Cuerpos de socorro también atendieron a una embarazada que resultó afectada por una crisis nerviosa. Al menos cuatro viviendas resultaron afectadas tras la explosión registrada por los tambos de gas, entre estas una venta de tortillas y una iglesia. Equipos de primera respuesta atendieron la emergencia, la cual fue controlada después de media hora de arduo trabajo. Roberto Cardoza para Tele2.